Totone Cachetada, esta gateada nuevita, nacida en el 2018 de Cabresto, con preniés del Gianca Gilguero. Gianca Gilguero es un importante hijo del Cahuelso, una madre centenario, fue gran campeón de la nacional, reservado gran campeón de otoño y premiado entre los cuatro mejores padrillos de Palermo. La madre de esta yegua, Beleta Pibaracha, una importante yegua de sangres argentina 100% que se ofrece en este catálogo y ustedes la pueden ver en uno de los lotes anteriores. Una gran oportunidad de comprar una de estas lindas combinaciones genéticas que hace Cabaña San Antonio con una muy buena preniés.